Soldado, vamos a ver, usted es culturista, ¿no? Sí, señor, vamos a ver, posición 1, ese cangrejo, muy bonito, ese cangrejo, muy bonito. Descanso, él, soldado, posición 2, él, muy bonito, muy bonito. Descanso, él, soldado, posición 3, él, muy bonito, muy bonito, muy bonito, soldado, descanso, él. Soldado, ¿hay alguna posición más? Si le digo una cosa, señor, a mí esto del culturismo en caída libre me parece una mariconada, señor. Me lo va a decir a mí que he dejado la chatarra para meterme en el ejército.